Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Muchas gracias a Fiorella Forestieri, de Galgo Estudio de Moda, que me asesora en la imagen. A Mie Boutique, ¿Qué me viste? Y a Sonia Riquelme, Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El logro principal del acoso AR durante el 2017 fue la construcción de su polideportivo, mediante la unificación del club de suboficiales de la Armada. Nuestro logro principal de este año fue la construcción de nuestro polideportivo. Como todos saben, hicimos la unificación del club de suboficiales de la Armada con la cooperativa y el primer trabajo de la cooperativa es el polideportivo que tenemos ya acá inaugurado y también la modernización de atención al cliente a los socios. Le invito a todos los socios que visiten su cooperativa, que vean el crecimiento, que nos le vamos a defraudar, que este equipo de trabajo va a seguir estando acá y escuchando a todos los socios y ir progresando paso a paso todos juntos. Breve pausa y seguimos con más de Compacto Económico. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. PanalSeguros registró importantes logros durante la última gestión. Sobre esto y más, nos habla su directivo, el señor César Cruz Roa. Hoy a los 15 años de vida, bueno, solamente el 32% dependemos de la cooperativa universitaria y el resto ya fuimos ganando clientes propios. Y nos encuentran en un momento brillante, diría yo, dentro de las 10 empresas más grandes del sector. Estamos próximos a inaugurar un local propio, acá sobre la avenida Boyani. Nosotros cerramos al 30 de junio del año pasado, sexto en excedentes o utilidades. Este año, al mes de enero, ya estamos en la misma cifra que el año pasado. Posiblemente llegamos y lleguemos a resultados nunca antes alcanzados. La próxima inauguración de la casa matriz de PanalSeguros representará un paso muy importante para la consolidación de la entidad. Sobre esto hablamos con su gerente general. El principal logro hoy en día de Panal es que Panal en semanas más está moviendo esta nueva casa matriz en el eje del centro corporativo de Asunción. Y después de 15 años de estar en Colonia Quinta, en un espacio prestado por la cooperativa, bueno, cumplimos el sueño de los accionistas y los clientes de tener la casa propia y en un lugar bastante cómodo y accesible. Con tu cooperativa Yoayú Limitada, ahora sí podés cargar tanque lleno. Con tus tarjetas de créditos, visa y cabal, tenés 8% de descuento cooperativo los días miércoles en carga de combustible en los locales adheridos de Barcos y Rodados y el Grupo Bahía. Más informes al 299-109, cooperativa Yoayú Limitada. El Centro Educativo San Cristóbal tiene abiertas sus inscripciones. Cuenta con un amplio espacio verde para ofrecer clases divertidas y recreativas del jardín al tercer grado. Realmente una de las cosas que nos motivó a abrir el colegio en este local es el espacio físico y la naturaleza que tenemos, ¿verdad? Tenemos mucho verde, muchos árboles, hay un patio que realmente es envidiable, donde los chicos disfrutan de estar aquí. Tienen una cancha, tenemos una pileta donde también practican natación los chicos. Y bueno, es aprovechar esos recursos y disfrutar de la naturaleza que realmente nos hace falta hoy en día. Sanitarios Guaraní cuenta con una diversidad de tamaños y colores en cuanto a sanitarios se refiere y para todo tipo de construcciones. Se especializa en la comercialización de todo lo relacionado a grifería, pisos y baños en general, con varios diseños y precios para satisfacer todos los requerimientos. Así también, artículos de cerámica, pisos esmaltados, porcelanatos, tanques y bombas de agua. Cuenta además con artículos para la construcción en general y con importantes descuentos para clientes que compren en combos. En el mes de marzo y abril contará con nuevos diseños de pisos y baños para ampliar las opciones. Más información al 0992-936-466 o al 021-634-072. Última pausa. En segundos estamos con más noticias aquí en Compacto Económico. Es momento de elevarte con un crédito medalla. Alcanza eso, ¿qué más querés? Crédito Levate Hoy. Aprobación inmediata hasta 10 millones de guaraníes. Medalla, tu cooperativa. Líder en educación financiera. BHB, sistemas de seguridad, es una empresa que ofrece cámaras de seguridad, portones eléctricos, cercados y mucho más. Los productos pueden ser adquiridos tanto para hogares como para empresas. Víctor Bordón, propietario de la firma, expresa que los portones eléctricos son los más requeridos por los precios y la seguridad que brindan. Cabe destacar que cuenta con una variada gama de opciones en cámaras para que sus clientes puedan adquirirlas ajustándose al presupuesto con que cuentan. BHB queda sobre la avenida Las Residentas, 173 casi comuneros de la ciudad de Luque. Más información al 021-649-517 o al 0983-693-699. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana en nuestro horario de lunes a viernes a las 17 horas. Muchas gracias por tu compañía.